Aprender de tanta gente talentosa definitivamente es un sueño hecho realidad. ¿Por qué si los otros géneros pegan su música a nivel internacional? La música típica no puede. Prepárense para recibir con aplausos, señor. Sin miedo al éxito para el mundo. Soberana te refresca la vida y en el primer episodio vivimos una fusión refrescante. Y el artista que le toca hacer esa fusión con Mr. Pombo es... Te aviso cuando entras tú con la voz, después del sax. Vamos a hacer con tu papá. Y paso a paso iremos elevando a nuestro típico para que el mundo conozca nuestra música y todo lo que podemos hacer con ella de la mano de este proyecto y cerveza soberana. Hoy una nueva unión musical llevará a seguir afinando esos detallitos y preparándose para todo lo que se viene en el camino de estos grandes exponentes de la música típica. Cada uno de nuestros artistas seguirá fusionando sus canciones con ayuda de productores especialistas en otros géneros. Durante este proceso, los típiqueros aportarán idea entre ellos para completar un desarrollo creativo en equipo. Respetando su esencia y añadiendo nuevos elementos, estos grandes artistas buscan llevar nuestra música a otro nivel para que de esta forma y desde nuestras fronteras puedan disfrutar una parte de lo que somos como cultura y de nuestra música popular panameña. El típico ha empezado a cruzar fronteras primeramente del lado del Chocó en Colombia, ¿no? Pegaba al Daríen. Esos días que estuvimos por allá, pude escuchar a la gente corear canciones de más de 10 artistas nacionales en nuestra música típica. El asunto es que no hemos tenido quizás esa oportunidad de que nosotros pudiéramos exponer nuestra música en ese mercado. Eso es lo que a nosotros nos falta. El típico es parte de nuestra esencia y por eso el mundo entero tiene que escuchar lo que se está formando desde el estudio de Cerveza Soberana. Muchachos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio. Número dos, yo quisiera saber cómo le fue a ustedes con esta fusión que tuvo Jonathan en el primer episodio. Cuéntenme, Pabén. ¿Qué tal? Bailamos, gozamos, nos venimos todos. Me metí en el papel para pasar bien. Estamos preparados para lo que sea. A mí me gusta la salsa, a mí me gusta el vallenato, a mí me gustan las baladas románticas. Ya cotizó bling bling, dientes de oro. Lo bueno es que quedó un producto espectacular. Ya me llamó Daddy. No puede ser. Van a hacer el featuring de una vez. Excelente, eso es lo que se quiere, llevar nuestro típico al siguiente nivel. Así mismo es bueno. Con este símbolo. ¿Qué significa este símbolo? ¡Rop, ropa! ¡No, hostia! Así mismo. Ese, ese es el género que vamos a tener el día de hoy. Bueno, el rock es un género que es bastante fuerte. Musicalmente, a mí me gusta mucho eso de explotar el canto, que se escuche todo así como grande, como revoltoso. Le digo yo hablando un buen panomeño, pero musicalmente eso es bueno. Vamos a ver qué pasa con ese rock y el típico. Tengo mucha curiosidad, de verdad. ¡Leonte Bordana! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto, hermano! ¡Qué gusto, hermano! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Tiara? ¿Cómo estás? Primero, soy fan, porque el hombre es un actorazo en el teatro. Hace poquito lo vi y yo modo fan. Pero de verdad que cuando lo vi, sabía que el trabajo venía de cálida. ¿Qué piensas tú acerca de esta mezcla entre el típico y el rock? Bueno, imagínate yo como panameño, ahora yo soy colonense, pero como panameño, estar invitado a un proyecto como este es fascinante. O sea, estar cerca de colegas músicos del típico, de este género, que para mí simplemente, por ser panameño, pues lo tenemos dentro, ¿no? Claro que sí. Esa es nuestra esencia. Eso es lo de uno, así mismo. Bueno, te voy a decir con quién tú te vas a tomar esas pintas y hacer esa fusión. Aquí está el sobre de Soberana. El primer vistazo que me llevo cuando entro a la sala es que creo que están esperando un rockero con vestido de cuero, con pinchos y tal. Yo tengo los tatuajes muy característicos de aquella época de los rockeros, pero yo definitivamente que vengo de camisa, vengo de otro rollo. Entonces espero no haberlos decepcionado al serlo tan rockero en ese sentido. Repique, repique. Ya se ve claro. Se las tomas ahora más tarde. Aquí va, aquí va. La presión baja, pero no la presión. Tres, tres. Muy gau, guau. Vamos, 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 vamos. ¡Anarkeni! 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 Ya venía preparada, ya venía preparada, ya venía preparada. Ya estamos citados, pero le daban combinado. El poder de la atracción. Yo vine medio urbana, pero bueno, yo me transformo. Yo le voy a ser sincero, cuando yo vi que abrieron ese sobre, yo estaba pensando más falta que le toque a Alejandro, que Alejandro también con arrocarron, nada que ver. ¡Anarkeni! Aquí estamos. Cuéntame, cuéntame, ¿cuál es esa canción? Que tengo muchísimas ganas de empezar. La canción se llama Si supiera. Si supiera, ay si supiera Que tú me esperas Yo como, no solamente como productor musical, sino como director de teatro y análisis de personas, etc. Quiero saber el texto, qué es lo que dice, qué es lo más importante para ella dentro de la canción. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué me está mostrando esa canción? Tiene una historia bien interesante, tiene unas melodías muy interesantes, tiene un concepto interesante y es una canción que le tengo mucho aprecio porque me la dio un gran amigo mío. Nosotros trabajamos con emociones, trabajamos no solamente con la parte de los sonidos, sino con las emociones. Para ella fue importante mostrarme esta canción y para mí inmediatamente tomó una relevancia muy grande el trato de ella. Yo ahorita mismo estoy buscando, como soy artista nueva, estoy buscando refrescar un poquito más el típico. Entonces yo dije, al principio no me atreví a grabarla por miedo a qué va a decir la gente y yo no había podido grabarla. Entonces es una canción que está nueva en mi repertorio porque la grabé hace poco y yo dije, esa es. Sí, tal vez es un pecado robar tus labios otra vez. Ay, si estas paredes hablaran, contarían las veces que tú le mentes todos los días. Es una historia fuertísima, fuerte, fuerte, fuerte. Para mí el fin de esta unión es empezar desde mi carrera como músico a coquetear con el típico, con la música folclórica. Si supiera La que elije al principio si supiera y entras con él. Márcame ahí porque no sé cuándo entra. ¿Escuchas bien la música? ¿Qué necesitas? La música está cool. Nada más que al principio como entra, creo que si supieras entra con la música, ¿verdad? A ver si me pueden marcar dónde es porque no sé cómo entrar. Yo te lo marco, yo te lo marco. Ok. Cuando la escuché cantar las primeras líneas de la canción, siento que la canción va a tener totalmente la identidad de ella. Fondo, uno es can, 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 y el otro es can, can, can. Lo hizo bien, lo hizo bien. Claro. La primera es can, Eso es. Dirigir a un productor que tiene tanto que aportar y limitarlo, querer limitarlo a hazme esto aquí, esto acá, no, quítale esto, sería una pérdida muy grande. Esto realmente ha sido como un taller para mí, porque obviamente yo sé de mi rubro que es el típico, pero estoy aprendiendo del rock también. porque no es lo mismo un baqueteo en unos timbales que en una batería, es algo muy diferente, la guitarra no va a bordonear. Leonte en este momento está debatiendo con los demás tipiqueros, dándole las mejores opciones para hacer la fusión del tema de Anarchelis. Su pareja piensa que ya me bloqueó y yo caí ahí y está como si nunca pasara nada si supiera, si supiera que tú me esperas. Vamos para dentro, ¿no ves? ¿Nos metemos? Los elementos que tiene que llevar esta fusión para que sea rockera definitivamente son unos riff de guitarra muy presentes. Si supiera, si supiera, si supiera, que tú me esperas. Se metieron todos a cantarlo, terminé metido yo también por cuestiones de que quería ponerme un poco más meticuloso a la hora de los ataques y de parar ciertas entradas. Si supiera, si supiera. ¿Vale? Para que no sea tan... Si supiera. Son emociones que al imprimirlas a nivel musical el público inconscientemente escucha algo que se está gozando. Si supiera, si supiera, si supiera, que tú me esperas. Para mí la música nacional significa alimento. Para mí la música nacional es una parte vital de la historia de nuestras vidas, del soundtrack de nuestras vidas. Chicos, esto es lo que va quedando con la canción de Anarchelis, con esta fusión y gracias por sus coros. Esto va a estar súper, súper rico. Ponte la de duda, por favor. Yo creo que se sintió un ambiente de satisfacción porque lo que aportó cada uno se pudo ver reflejado en la canción. Una fusión más con sabor panameño. Una unión más entre dos grandes artistas que ven en nuestra música un valor inigualable para trascender fronteras. También se pudieron ver reflejadas esas voces hermosas que hicimos cuando entramos a hacer los coros de la canción y hasta tiré pasos con León. ¿Te pueden creerlo? ¿Cómo se baila eso? Pero bueno, ¿eh? ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila eso? ¡Opa! ¡Ay! ¡Si supiera que tú me esperas! ¡Me quita! ¡Despacio! ¡Eba! ¡Oye! Tomé con Rob, después se separan y se empujan. Y bueno, ¿y ahora qué? Yo, así, ¿ves? Necesito saber qué va a pasar conmigo y con una canción mía necesito de eso. ¡Tú es curioso! Hay alguien que te dice que ella me olvidó pero me llama que pa' mí no queda nada de amor pero me extraña su pareja piensa que ella me rompió y yo callaíta y yo callaíta y yo callaíta como si nunca pasara nada ¿Tú quién piensas que es? pero yo no estoy pa' juegos ¡Noooooo! Mi hermana, lo que vamos a hacer no escucho nada pero sí ser tú misma ¡Listo! ¡Dispara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!